Pues sí, se va a platicar con la Secretaría de Educación, como le digo, la siguiente semana vamos a visitar los diputados integrantes de la Comisión de Educación primeramente pedirles mediante una plática cordial qué es lo que se está haciendo en el Estado y también decirles nuestras propuestas para que los niños, los maestros estén protegidos y tengan más seguridad, sabemos que hay un departamento de seguridad escolar que está trabajando en el Estado pero bueno, también queremos decirles qué es lo que necesitan, cómo podemos apoyarlos el Congreso del Estado y pues bueno, sacar adelante este problema entre todos.